Durante los últimos cuatro años, Claudia López ha tenido en este consejo una aplanadora, una aplanadora construida a punta de mermelada, de prebendas y de política tradicional. Y hemos sido apenas un puñado de concejales los que nos hemos parado duro ante eso, los que hemos resistido. Y, pues entre ellos, unos pocos del Partido Verde lo han hecho y creo que uno de ellos ha sido Diego Cancino. El Partido Verde tiene que cuidar la vida y los recursos vitales de esta ciudad y esta administración no lo ha hecho. En campaña, Claudia López prometió que no iba a cementar los humedales. Nunca antes en Bogotá se habían cementado tantos humedales como en la alcaldía de Claudia López. Eso lo denunciamos de frente, sin tapujos. Ahí hemos estado acompañando los procesos frente a los humedales. Uno de los mayores incumplimientos de Claudia López tiene que ver con Transmilenio. Se hizo elegir disfrazada de progresista y de antipeñalosista, pero ha firmado más troncales de Transmilenio que cualquier alcalde antes que ella. Y una en particular que prometió no construir fue Transmilenio por la Séptima. Y en esa, con Diego, hemos estado juntos al lado de la comunidad defendiendo el derecho de los vecinos de la Séptima, pero además defendiendo el derecho a proteger el patrimonio de toda Bogotá. Así es, ahí hemos estado, defendiendo el patrimonio de nuestra ciudad, que es la Séptima. Va a tumbar 2.800 árboles. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ahí está la alcaldía. ¡Ya, ya! ¡Esto es el autoritarismo de Claudia López! Se le dijo mentiras a la ciudadanía. ¡La Séptima! Pero también estuvimos de la mano de los vecinos, de las vecinas, de los ciudadanos, de la ciudadana, haciendo resistencia a un POT que fortalecía unos intereses inmobiliarios, que estaba de espaldas a la ciudadanía, que no cuidaba la vida ambiental. Ahí estuvimos, haciendo resistencia, porque el POT no construía una visión compartida, sino que se articulaba e intensificaba los favores a las grandes constructoras de esta ciudad. Nos quisieron amordazar. Hicimos resistencia. Y Claudia lo que hizo fue, de manera autoritaria, decretar a las patadas ese POT. El legado de Claudia López será la demolición de la ciudad. Ustedes lo pueden ver. Cuando salen, cuando van por la Caracas, por la Octava Sur, por la Avenida Villavicencio, lo que quedan son demoliciones, y eso lo hace para liberarle suelo a Camacol. Esa es otra lucha que también hemos dado con algunos muy pocos concejales de la ciudad. Y de la mano de esa fuerza colectiva, con Carlos, hemos aumentado la voz de la gente. Lo que hemos hecho es acompañar esos procesos desde la base de la ciudadanía, de esa ciudadanía que quiere una ciudad que los inspire. Ahí, con Carlos, hemos acompañado, jalado. Hemos sido una voz, un parlán. Y esas resistencias, esa fuerza colectiva, ha empujado, ha puesto a temblar a Claudia López. Tanto Carlos que nos ha llamado politiqueros, y para mí eso, la verdad, es un honor. Yo no voy a seguir en el Consejo de Bogotá, y creo que muchos ya saben cuáles han sido las razones. Las razones han sido no mantener la boca cerrada ante la politiquería, ante el nepotismo y ante los intereses de muchos sectores, incluso de mi propio partido. Pero hay esperanza, y los invito a que piensen muy bien por quién votar el próximo 29 de octubre. Seguimos con esa esperanza. Lo que nos han dado es una fuerza para intensificar la democracia, para reconocer esas voces ciudadanas. Seguimos y seguiremos en el Consejo.